Los carlitos pelos malcriados Sí, 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 son unos culicagados. Ah, ya, culicagados, ¿eh? Ya tengo su palabra, ¿eh? Culicagados En Perú sería cachorro, ¿no? Cachorro no tiene nada de malcriado. Cachorro es tu bebé, tu hijo, ¿no? En Perú son chívoros ¡Tu cachorrito, tu cachorrito! Porque los niños pequeños se cagan, pues sí, yo digo que será por eso, ¿no? No sé. Los niños pequeños... Ah, claro, obviamente, culicagados Culicagados, claro, es un niño, culicagados. Achorro y calatos es tu hijo, claro, pero no es malcriado Chivolo ¡Chivolo pavo! También di chivolo pavo ¡Chivolo pavo! Pavo de mierda, dije Pavo de mierda Ahí está, ya está peruanizada la señorita, ¿eh? ¡Ándale! ¡Oepe causa! ¡Oepe causa! ¡Mirme causa! ¡Chivolo, chivolo, chivolo! ¡Chivolo pavo! ¡Chivolo pavo! ¡Chivolo pavo! ¡Qué tierna! ¿Cómo que qué tierna? ¡Estoy insultando! ¿Hará calor en Trujillo, chat?